bueno amigos entonces este es el proceso lo lo para para la pesca pequeño arroyo y quien dijo que vivía esta tortuga pero le quiere dejar almuerzo y cena le queremos enseñar cómo sobrevivir en este tipo de jungla ajá solo él pues nada nada de casa más acá va yo no yo no porque te pasa cuando sienta frío disculpa vos vivís en la ciudad yo tampoco esto es mamá que estás haciendo ahí no te vengas a brindar apoyo al muchacho no púscale la goya a sus 50 o 60 años a sus 53 años pues con la agilidad y la fuerza de una cipota de 17 se gana una joven y 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 ahora y y y y ahora y 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 después que ya está la chulita llena verdad Lolo? se libera el agua nuevamente y se va a uno feliz y contento para acá vale de comer a los Chilpayate que no es con el que le iban a hacer el rancho al negro ah después ah 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 crees que te pasa Chilolo? ah crees que te pasa el agua? yo creo que no va a colar el agua pero si el agujero está grande y lo dejas para arriba lo roto tal vez no Por aquí vamos ¿Vas a sembrar esto ahí? Así que vamos a hacer un pequeño corte Porque no se vayan a aburrir Y luego regresamos cuando los chicos Ya tengan un poco más preparado esto Bueno continuamos pues como pueden ver Amigos ya pues aquí entre la goya El oro, el negro ¿La Daniela les ayudó? No Bueno como pueden ver ya Desviamos el agua Me vas a macherir Y pues dejando en claro Que esto si es prohibido pero que lo estén haciendo En los ríos En los ríos si es penado por la ley Pero aquí en estos potreros pues Ya no es lo mismo Ya no Porque incluso hasta los mismos dueños De los terrenos lo hacen Cuando quieren desviar el agua para otro potrero Estamos regando Estamos regando Porque está regando allá abajo Si Así es Entonces ya que está Bueno algo Que no se filtra mucha agua Nos vamos a ir a hacer otra provisional ¿Verdad? Si Usted que es el experto aquí De la obra Para que quede definitivamente Más sequito todavía Pues como pueden ver Aquí estas tortugas corren Y sigue con el azadón Y la gollita pues Reciclando todo lo que puede Para sellar más gollitos Salimos para abajo Vamos pues A los lomos Si Pase ¿Para dónde? Para abajo Llévenme No No Porque yo me voy a meter Y Si Se va a mojar Y Este la goya Vámonos ¿Vas a tirar el co? Si 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 Porque no las vamos a perder ¿De qué vamos a hacer todas las herramientas? Si 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 caducan Pues Fue en combate Pues dejamos la bollita aquí en el campamento No Ya Pase Si Si Cuando se haga una esquina Casi hasta el mero ojo del cubillo El cien no va a estar de acuerdo Me la voy a sacar Pero ya no va a estar adentro Iba a caer Dendejo No se caer en el nalda Donde se lo trae en el boke Donde Si Ahí era Allí está los dos parques ¿Dónde? Allí está los dos parques Ahí ve Saca la goya entonces ya Se lo trae en el boke Ahí está un nalo Mira Te vas a quedar Ey Este nalo ve ¿Qué opina de esto Daniela? Se rebuscan los misachos ¿Usted no? No yo no Y usted si Si se llegara a casar o endamar Con un chico de escasos recursos Y pues Él se dedicara a esto Yo me quedaría encerrada en la casa ¿Ah? Yo me quedaría encerrada en la casa No porque las parejas son para apoyarse Tírenme ya están Tírense Allí está Es anguilla Allí está Por donde está el lodo Allí está Por su pie Ahí está Ahí sabe Ahí sabe Colio uno grande Agarrala pues Agárrala pues Agárrala pues Al lado de la boca Ahí se metió Me sigo sacando Si va Si Ya le dejaron que la Daniela contara la historia Si Es que como colio el grande Mi camarón Me voy a llevar Lolo saque el nailo y lo pone allá Yo creo que ahí entra el nailo y se metió Tranquila Eso es todo Dele más negrito Ya vi yo Que haya desanimado No me meto Me quedo jugando los maletines No pero eso es un cerro bien Tu mamá vaya Va Daniela Deserta De la pesca De este día Mientras que la galleta ¿Y usted goya? ¿Va a seguir? Si va a seguir con ella ¿No le tiene miedo a esas cosas a usted? No Solo muerde ¿Y anda pi? ¡Ah! Ya no hay ya Tírela por donde el negro ¿Cómo está? Aquí está Pues en el nailo salía metido La cosa es que caminan entre la tierra Floja ¿Qué fue? Estamos trabajando Desde ayer te los ando aterrando Sí Juega No hay que veras Sabon en el nailo No hay negrito Ustedes ¿Ya? ¿Campra otro nuevo? Solo un ojo Me anda funcionando ahorita Fállate Tengo Espera Que ahorita Le echamos los hitos Vaya vergollita Si no estás filtrando mucha agua O bueno que no Pero No está Lo bueno de nuestro A ver Ella puede ver Que hasta se desarma eso Y no mete más No 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 está pasando mucha agua Ya Le puso el mago De ahí abajo Que tal para dormir Estamos malo muchacho Estamos rojos Pues ahora creo que ya estamos listos Espérese Te falta ¿Ah? ¿No la agaraste? No la agaraste No la agaraste No tiene aterrado Una tortuga Ahí déjela Pobrecita Andamos en la pececiada Bueno entonces nos vamos despidiendo Y por el próximo video Ya saben pendientes ahí ¿Verdad? Para los que les gustan Estas aventuras Pues Aquí andamos Aquí andamos Como dice Goyita Lolo Se volvió a parar Hasta la próxima Con un ojo Porque el negro Me dañó el otro ¿No? Aquí andamos Aquí andamos Gracias.